Me cae usted Alperación ve Pero yo le dije, tenga cuidado se me va a caer, pero como no y lo peor que a la hora que en mero charco puede caer ¿Pero por su culpa? No, porque yo le dije, te llevo chineada mi amor No, que no. Ay, usted que no quería La mano le quería tocar y se pegó de granjalón Otra cosa me ha sido, no hubiera pasado eso Por suerte la Olga casi en su misma talla y le prestó esa ropa y vamos a ver como hubiera hecho Usted es que yo yendo la encaminar a su casa con gran pena así como toda sucia Ay, no usted, pero por su culpa No, que es por mi culpa Usted no quiso Ay, Pedro es donde, que salía de un usuario Ay, me dice que no me aguanto hasta que me está volviendo el cuello por la muerte de mi normalidad porque no quiero ver Vaya bien, como lo llevas ¡Wow! Se ve guapa con todo usted Sin mentiras, no puedo hacerle todo a la hora para la hora Porque yo no decía así de guapa Es una huecozita, una huecozita Y mire aquí como voy a verlo No, que me ha dicho que no me había caído otra vez en el hotel Sí, por su culpa Pues venga, te vamos a platicar Usted me vuelve loco Un poquito cortito le queda la camisa Sí Pero es peor que había andado ahí como... Hay toda la chuca, la camisa, todo en el hogar Por suerte los pies los pudo lavar ahí en el hogar Por suerte los pies los pudo lavar ahí en el hogar Sí, pero mire, todas las guilas se me enojaron Todas me engordaron Y para la próxima deja que yo la camisa Ay, ¿Usted que no quiera? No, por eso, ella me encantaría ¿Qué dice? Ay, ni me fijé ahí, tío Ahora me caí Hay un problema Yo tan emocionado que yo tenía por el pozo con usted Hasta se le olvidó traer un voladito para llenar ¿Qué dice? Lo metemos Ay, está donde... Imagínese ¿Cómo crees que no lo va a meter? Si después de que... Ella ya está con esa mona desgraciada Y a ver, ¿Qué están haciendo? Es que desgraciado Y me dijo que ya me iba a platicar con él Mmm... Qué realidad ¿Cómo lo hacen a uno? Que ante uno bobo ese Que hay infelices los dos Ahí se ven los sinvergüentas Sinvergüentas que son Los desgraciados Hay saber qué están haciendo Siempre me engañan Que sólo es mentira A mí mentiras me da Y es así que le pones cuidado Siempre andáis detrás de él Como que no tiene oficio Ahí se andan viendo la estudia de uno Y a ver, ¿Qué están haciendo? Yo quisiera ver Pero aquí te voy a estar viñando A ver hasta dónde llega Tengo ganas de tirarle este Pero me voy a esperar a ver qué Hasta dónde llega Dele a ustedes Hagamos una cosa Que lleguemos a los dos juntos A ver aquí Hay un vecino O sea que sin mí no puede ser nada No, lo que pasa es que hay que empezar a aprender A hacer las cosas juntos Ay, espere, no me voy a mojar eso Sí, porque llena no creo que le presten No, no es apenas No, y dígame usted ¿No te lo han hecho en el tabo esto? No, yo creo que esta agua no estaría Mejor que esto como llenar Ay, maldita No se puede No, yo creo que lo que pasa es que tenía microbios Yo lo vi Nos aprovechamos para clicarlo Esa es un día más no sé Yo creo que es una onda preciosa o sí No, yo creo que es una onda preciosa No, yo creo que es una onda preciosa No, yo creo que es una onda preciosa Esa es una onda preciosa Acuérdate que no va a ser de todo Bien, yo creo que es una onda preciosa La chica es grande o le gusta tanto el café Sí Le gusta más que yo No, no le gusta más que yo Te odiaba No, es que por eso dígame A mi el café me fascina Ah, pero cuando la veo a usted, nadie me olvida que me gusta. Que todas las cosas me gustan. Ya te gustan, porque soy muy grita. Ya, a ver. Y viera que soy buena como el café. De veras. Ah, pues ahí no sé. Yo no lo he probado ahí. Ah, pero no podemos conocer y saber. Pues sí. Pues sí. Dígame, ¿en realidad cómo se siente estando aquí conmigo? Pues si usted me dice, me siento bien, como le platicé la vez pasada, pues yo puedo hacer todo por usted. Ah, pues como le digo, sígueme, ¿entendría que estar estando aquí con usted? ¿En realidad sí? Sí. Pero, este, no me importaría allí que juegue que siga, ¿me entiendes? Porque si usted sigue, ¿me entiendes? Y usted me da oportunidad, yo hoy estoy capaz de todo por usted. Ah, no, de eso que hay poco papá por eso. ¿En serio? ¿Cuándo va a tener la lista de probarse haciendo el labio? Uy, usted. ¿Qué tiene? ¿Cree que voy muy rápido? Sí, sí, y ahora va adelantando conmigo. No, pero como ustedes saben que los ojos ven y el corazón entiendo. Yo tampoco, a las hallas de la casa. ¿Por qué? Todo el tiempo usted. No, pero, eso pues yo le digo a ver cuándo tengo la oportunidad de probarlo, pues. Yo me imagino a usted. No, quizás hasta no olvidar que me gusta el café. Uy, usted. ¿Y qué, pues? ¿Nada quiere decir que no? No, muy rápido a usted. No, pero si va a ser despacito, va a ser un beso. No, muy rápido. ¿Cree? Sí. Sí. Pues era solo imaginado en poder acariciar mi cartelcillo, una mordidita. Uy, usted. ¿Qué? ¿Por qué? No, tampoco. ¿Por qué, pues? No, pero si usted hace más para acá, yo creo que usted se me va a salir para allá. Ay, hombre. ¿No? ¿No hay más de caer? Uy, hombre, después después. Después. ¿Y los centavos, no? No, aquí está bien. No, pero usted está más bien sentada a la parte. Mira qué chiquitilla me vio. Mira. No, pues suba ese niño. No despreocupe, yo me puedo. Ajá, mira. Cuidado. Uy, espérate. Yo me voy a caer. Vuela. Ya que me salía el corazón. Sí, mentira. De veras. Ay, si me iba a caer otra vuelta. No, por eso, porque yo me iba a tirar abrazada. Así, en mis brazos. Yo creo que si usted se quiere, que no. De qué. Caer en mis brazos. Ay. Sí, la verdad sí que me tiene bien emocionado. Ya. ¿Y sabes? Me dicen el diabético. No, el mata diabético. Uy, ya supe. Porque estoy demasiado dulce. ¿En serio? No se me aleje usted. Hágase más para acá. ¿Sentemos por ahí? ¿A dónde? Yo le voy a entrar. ¿Eres después? No, hombre, despacito. Es que usted me va a caer. Acuerde que es allí en la sonrisa. Y yo me puedo con estos caminos. ¿Me agumpe tú? ¿Se puede? Venga, me agumpe. La picamos por aquí. Usted dice. El agua y cuchelas ahorita. Ay, ustedes piensan que me van a estar allá. Aquí un sitio de lo que te saborizamos. Usted y yo. Vámonos por ahí. Venga, para acá, man. Y aquí está mejor. Tenga cuidado. No, hombre. No, hombre. Ya puede subir aquí. Si no le dio. Ay, serio. Sí. No, hombre. No quiero tampoco. Lo que quiere que después se me pague. Ay, usted, hombre. No te pierdas. Ay, lo que pague. No tiene que pensar en todo. ¿Qué voy a usted? No, porque mire si... Bueno, mejor ya me digo eso porque me va a decir, usted me está pasando poco a poco. ¿De qué? No, nada. Me quedé muy sexy. Ah. De la camisa no hay problema. Le dice bien también. Ajá. Qué olor tan rico. Qué olor tan rico. Ay, qué olor. No sé. Queda tu ropa, la que está ahí. Sí, oye usted. Si ahí le ha dejado un bebé. A la montra, te regalame. No. Para tener algo ahí en la casa. Ay, usted, ¿para qué? Usted va a poner ropa a la amiga. No, no. Esos no son los otros hipotes. Yo no. No, hombre. Este. Para tenerla en recuerdo. No, hombre. Eso de más. Bueno, ¿para qué tener ropa? Si la tengo aquí presente en mi corazón. La Vivi Max. No, para la ropa. ¿Por qué? Sí. ¿Y el otro actor? No, yo tampoco. No, no. No, no. No es tan nuevo porque esta es la vuelta. ¿Y usted? No, hombre. Pues sí, es usted, hombre. Usted es bien huraña. Y así es por... No soy así, usted, no. ¿Ya has tenido novio? No tengo. No tiene. No tiene. Qué suerte. No me amanecijo aquí a la derecha. ¿Y usted? Bien. Porque así hay más posibilidades. Pues sí. Y así no, 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 no ando yo diciendo... Voy a andar con temor porque ya sé que está solteriza. Puede ser para mí. Sí. ¿Ah? Sí, dijo. Sí, dijo. Así que todavía sí tengo esperanzas, entonces. Pero sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No me mira a los ojos. No es que siempre me grabe. No la estoy mirando. No es que siempre la dije. No estoy mirando. Uy, usted. Uy, usted. Uy, usted. Uy, usted. Usted quiere. Hagamos una cosa. Veamos qué signo tiene en la mano. Ay, igualete. Quiero ver. Ay, pero la silla más. ¿Qué más? Algo parecido. No, la silla más grande. No. Mídala bien ya, a ver. Entiendo. A ver. No, hombre. Este hombre. No es lo mismo. La mía está al revés, vea. Ah, sí, ¿verdad? Sí, miren. Tengo que ponerla así de aquí para que quede igual. No. A ver. Si hay que tocarle la mano, quiero. Mira. ¿Usted eso piensa? Si ya me la tocó, vea. No, pero usted eso piensa. Ajá. Ay, no, pero. No, pero no. Saca la mano. Si ya me la tocó, vea. No. No, es que yo viéndole lo que ingestaba. Vaya. No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Esa es rica. Ya no digas por qué. No sé. Es un huraña. No, no. Pero bien, así está mejor. Ah, ¿así le gusta? Sí. No, me gusta como usted. No, no. Así le gustan, me cuiden a muchas manadas. No. Así me gusta. Sí. Sí. ¿Y usted dónde es? ¿Ah? ¿Usted se va a venir a buscar? Ah, usted cree que no puede venir. Ah, pues la cosa que va a ir. ¿Qué tal van a estar la frugía? No, pero eso es el café. Es muy bueno. Tú me vas a ir. Yo no tomo café, no, pero yo paso días y tomar café. ¿Ustedes sí tuvieron que no tomar café? No, no, no la verdad. No estoy. No, porque hay más días todos. No estoy. No estoy fuera, ya no había nada. Uy, usted. Sí. Uy. ¿Y por qué? Uy, pues. No hombre, no me pongas bien. ¿Se siente bien? La verdad no, me siento a lo máximo. Ah, que veras. Estando con ustedes, se siente como que van a morir desde el cielo. Oye usted. ¿Qué dice? ¿Creo que no se puede dejar un día? Tocos, pocos. A ver que usted ya va muy lejos. No hombre, aquí ni me he movido. Esto, esto yo siento que me viene de espalda a usted. Ay, yo me estoy volviendo de espalda. No, no. No, no. No, porque estoy aquí, para relajarse. Bien, yo fui terapista, también doy masajes. ¿A usted todo? No. ¿Usted todo puede? Póngame a prueba si quiere. ¿Qué dices? No, no. No, por eso, es que si le doy la espalda. Ay, hombre. Igual que se siente bien. Si, si es génico, pero ahí debe. Viene aquí como me duele el miento. Ay, si, ya me caí. Viene, usted no es masajista. No, decía que me caí y me dolió la pierna. Lo entiendo que sea masajista. Yo tenía que caí y me dolió la pierna. ¿A dónde, pero? Me duele el cabalito. Ya. No, hombre. Ahí hubiera que me dolió. Duele. Ya hubiera que conseguir copar. Ay, ¿y aquí a dónde va a conseguir copar usted? A la pierna. Mira, aquí sí me duele. Mira, mira. 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 Sí, anda bien duro usted. Eso sí. No sé. Está negociado. Ay, usted hombre. Usted, pues. Usted me mete a mí. ¿Me ven cara mentirosa? No. ¿Cómo van a creer que yo le voy a mentir cuando le digo que es bonita? No, nada. Nada. Ah, pues, sí. Bajala que un día yo pueda. Qué gusto. Vamos a ir al agua si quieres. Ay, yo no puedo ayudar a bajar. Ay, espérense, espérense, hombre. Es que yo, para que usted esté bien. Acuérdese, si cualquier cosa puede pasar o puede caer. ¿No le volvió? ¿También fue a descartar? ¡Ajá! Copa, rey, rey, rey y rey ¡Ay...te dice que yo quiero tomar agua! ¡Ah..te amo! Te lo voy a llenar el tubo y después voy a ayudar yo, que tenga paciencia ¿Por qué no han quitado eso antes? Escucho, me piensa bastante, pero como nunca veré el estudio, vamos a ver que viene el guapo para donde va. ¡Ay! No, hombre, sí, uno tiene que pensar en todo porque la verdad quiero verme bien para... Quítelo porque a mí no me va a ayudar a mí a tomar agua. Sí, claro, le voy a ir, como tú quieras. ¿Cómo vamos a hacer? ¡Ay, Dios, fue ella! Si quiere, agáchese, yo la voy a hacer un poquito. Con cuidado, no me vaya a lastimado, yo quiero. Quítelo. Quítelo, quítelo. Bueno, porque en este se vengo a encontrar, no, desgraciado, sinvergüenza. ¿Qué estabas haciendo? Llenando agua. ¿Esta es tu agua? Sí, no, hombre, pero... ¿Toma tu agua? No, hombre, voy a agarrar al... ¡Déjelo a usted! Usted acá dice que no es con usted. No, hombre, espere, sí, hombre, platicamos, llenando agua. ¡Usted acá dice que no es con usted, hombre! Simplemente estaba llenando, dándole llenar agua. No, hombre, qué sinvergüenza, nada, así platicando. No, no, hombre, es que yo llenar, ayudándole a tomar agua estaba. Así no te digas que buscan algo para tomar, usted aparte, si tiene con usted. No, lo que pasa es que no podía tomar agua agachadita, entonces yo le tenía que ayudar. No, yo soy un caballero, yo me porto así con la señorita. Ay, sí, qué caballeroso, qué caballeroso, ay, porque hay conmigo, ay, andar tatiagua, no, ella es que la agarra así. No, hombre, no seas así, sabes que te quiero. No, me tengo que... Lo que pasa es que tenía que ayudarle, simplemente ella no podía tomar. Sí, la miga escuta, o que no puede caminar, que no puede tomar agua, ya tiene manos. Se podía lastimar, yo tenía que hacer, porque ella no es de aquí, ella viene a ver aquí y se lleva una mala imagen de nosotros, después, porque va a decir, el esposo de la gulana, no, hombre, ni agradece, ni a su lado. No, hombre, si vos ahí, tú la andas coqueteando siempre. No, simplemente, simplemente estaba. Y ella está así, venía a vestir, ella está venida con otra ropa, mira, ve. Venía con otra ropa, ¿y cómo la viste vos? Ah, sí. Sí, porque sí importa, ¿cómo la viste? Cierto que usted ya los había visto, simplemente ella se cayó por ahí, tuvo un pequeño accidente. No, sí, sí, me cayó, usted, por eso me cambié. Se cambió ropa. No, sí, sí, hasta la ropa le iba a aceptar, así como le estaba ayudando. No, pero no está pensando mal, tampoco. No, pero no es así, lo que pasa. No, pero no es así, déjala, hombre, déjala, hombre, usted, déjala, hombre, venís, hombre, ¿qué le está haciendo? No, hombre, ella, délecione, suélteme. ¿Qué pasa? ¿Para qué no estás peleando, soltala, hombre, soltala? Déjala, déjala. Sí, déjala, déjala.